En la semana número 4 del curso de trigonometría, el tema que vamos a desarrollar hoy es Identidades trigonométricas fundamentales con razones trigonométricas de ángulos compuestos. Ese es el tema. ¿De acuerdo chicos? Muy bien. Vamos entonces a la siguiente hoja y especificaremos cuál es el contenido. Hoy día vamos a dar la definición de identidad y también de identidad recíproca, identidad por cociente, identidad pitagórica, identidades auxiliares. También las razones trigonométricas para la suma de ángulos y para la diferencia de ángulos. Y por supuesto los ejercicios de esta semana. Los ejercicios. Ese es el contenido de la clase de hoy. Borramos, así es que comenzamos. Vamos a la siguiente hoja. Con una pequeña definición de identidad trigonométrica. ¿Qué es identidad trigonométrica? Vamos a definirlo de esta manera. Definición es la igualdad de dos expresiones trigonométricas. Cuando decimos expresiones trigonométricas, ¿de acuerdo? Aquí está la igualdad. Por ejemplo, al lado izquierdo, E de alfa, por ejemplo. Significa que aquí debe de haber alguna razón trigonométrica o puede ser una constante. ¿De acuerdo? Puede haber alguna o varias razones trigonométricas y puede ser una constante. Y al otro lado también. Al otro lado, al lado derecho, puede haber alguna o algunas razones trigonométricas o una constante. Entonces, vamos a establecer una igualdad de dos expresiones trigonométricas en la variable alfa, que se verifica, que cumple, que satisface para todo valor de alfa. Lógicamente, ¿dónde están definidas estas identidades o estas razones trigonométricas? Entonces, esa es nuestra definición. Aquí tenemos E de alfa es igual a F de alfa para todo alfa. ¿De acuerdo? Es la igualdad de dos o más expresiones trigonométricas, en este caso en la variable alfa, que se cumple, que verifica, que satisface para todo valor de alfa. Lógicamente, ¿dónde están definidas las razones trigonométricas que estarían aquí? Vamos con ejemplos de identidad trigonométrica. Ejemplo. Seno al cuadrado de alfa igual al otro lado 1, pero aquí le vamos a agregar coseno al cuadrado de alfa. Es decir, chicos, seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. Es una identidad trigonométrica, porque esta igualdad es válido para todo alfa. ¿De acuerdo? Para todo valor de alfa, esta igualdad es verdadero. Se cumple, satisface. A ver, vamos a verificar con algunos de ellos. Ya que aquí dice que es para todo alfa, vamos a darle, por ejemplo, alfa 30 grados hexagesimales. Y vamos a ver si esta suma de cuadrados es 1. Entonces, reemplacemos seno al cuadrado de 30 más coseno al cuadrado de 30. ¿Cuánto es igual? Entonces, recordamos el triángulo de 30 y 60 por aquí. Esto lo tiene que tener ya bien en claro, chicos. Al cateto que se le pone a 30 siempre es la mitad de la hipotenusa. Así que al cateto que se le pone a 30 es la mitad de la hipotenusa. Le pone 1, por lo tanto, la hipotenusa vale 2. Y su cateto adyacente por el teorema de Pitágoras es raíz de 3. Muy bien, para 30, ¿qué es el seno de 30? Cateto opuesto sobre hipotenusa, 1 medio al cuadrado. Entonces, es igual 1 medio al cuadrado. Coseno de 30, cateto adyacente sobre hipotenusa, raíz de 3 sobre 2 al cuadrado, más raíz de 3 sobre 2 al cuadrado. Chicos, 1 medio al cuadrado es 1 cuarto, más raíz de 3 sobre 2 al cuadrado es 3 cuartos. 1 cuarto más 3 cuartos es 4 cuartos y 4 cuartos vale 1. Y efectivamente, estamos verificando que para alfa 30 grados hexagesimales, esta igualdad es verdadera, porque seno al cuadrado de 30 más coseno al cuadrado de 30 vale 1. Otro valor, por ejemplo, si alfa es 45 grados hexagesimales, vamos a reemplazar por aquí seno al cuadrado de 45 más coseno al cuadrado de 45. Nosotros tenemos que recordar que el seno de 45 es 1 sobre raíz de 2, y está elevado al cuadrado. Y el coseno de 45 también es 1 sobre raíz de 2, y está elevado al cuadrado. Es decir, vamos a ir reemplazando seno de 45, 1 sobre raíz de 2, más el coseno de 45, 1 sobre raíz de 2 también al cuadrado. Entonces, 1 sobre raíz de 2 al cuadrado viene a ser 1 medio, más este otro sumando también es 1 medio. Y 1 medio más 1 medio, esa suma es 1. ¿De acuerdo? Borramos esta parte. Entonces, chicos, estamos comprobando que para dos valores se cumple que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es 1. Y lógicamente que si ponemos más ángulos, podemos pasar toda la tarde comprobando. Y no solo con ángulos notables, sino también con otros ángulos que por uso de la calculadora, mediante uso de la calculadora, se va a verificar siempre que esa suma de cuadrados es 1. Por lo tanto, este es un ejemplo de identidad trigonométrica. Muy bien, una vez que ya tenemos una idea de la definición de identidad trigonométrica, vamos a mostrar la lista de identidades trigonométricas. Y mostraremos, empezaremos por las identidades por cociente. Identidades por cociente. ¿Qué dice la identidad por cociente? Dice así. Tangente de alfa es igual seno de alfa sobre coseno de alfa. Y la otra identidad, cotangente de alfa es igual coseno de alfa sobre seno de alfa. Esto lo habíamos visto hace un par de clases atrás. Lo habíamos mencionado. A ver, vamos con la primera. Con la primera, lo voy a demostrar la primera. Y le dejo como tarea demostrar la segunda. Ahí está. Aquí vamos a poner un triángulo rectángulo y el ángulo alfa por aquí. Chicos, vamos a suponer que el cateto opuesto de alfa es A, el cateto adyacente de alfa es B y la hipotenusa es C. ABC. Entonces, partiremos de aquí. Seno de alfa sobre coseno de alfa. Así mejor, con este colorcito. Seno de alfa sobre coseno de alfa. ¿Quién es seno de alfa? Seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es A, hipotenusa C. Entonces, nosotros reemplazamos seno de alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa, A sobre C. ¿Quién es el coseno de alfa? Coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente es B, hipotenusa es C, B sobre C. ¿Usted sabe la multiplicación de extremos y medios? Estos extremos se multiplican y ese producto se pone aquí arribita. A por C, aquí arriba. Y estos medios se multiplican. Chicos, cuando van a dividir fracción con fracción, estos medios se multiplican y ese producto se escribe aquí debajo. B por C. Así que cancelamos C arriba y C abajo. Por lo tanto, queda A sobre B. ¿Y quién es A sobre B? Queda A sobre B. A sobre B es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente viene a ser la tangente de alfa. Entonces, chicos, seno de alfa sobre coseno de alfa es la tangente de alfa. Queda demostrado esta identidad por cociente. Le dejo como tarea demostrar esta otra identidad. Usted lo puede hacer rápido y ahorita. ¿De acuerdo? Es algo similar. Para este mismo triángulo, pones cuánto es el coseno de alfa y lo divides cuánto es el seno de alfa, cancelas el factor común y te queda la cotangente de alfa. Muy bien. Una vez que ya tenemos estas identidades por cociente, pasamos a lo siguiente. Identidades por recíprocas. Borramos. Borramos a la una, a la dos, a la tres. Borramos. Ya saben, chicos, cualquier duda me lo dice en cualquier momento y por audio. ¿De acuerdo? Voy al chat, pero más adelante. Seguimos con identidades recíprocas. Lo habíamos visto en su momento hace un par de clases atrás. ¿De acuerdo? Pero la palabra recíproca debemos de entender como aquel que un par de números multiplican uno. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿quién es la recíproca de dos? Recíproca de dos es un medio. Porque dos por un medio sale uno. ¿Quién es la recíproca de cuatro? Un cuarto. Así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, el primer par de recíprocas excelente es seno de alfa por la cosecante de alfa sale uno. Ese es el primer par de recíprocas. Chicos, lo más importante de la recíproca es el despeje. Es decir, por ejemplo, de este producto, dejamos aquí seno de alfa y la cosecante de alfa pasa a dividir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tendríamos si la cosecante de alfa pasa a dividir? Tendríamos seno de alfa es igual uno sobre cosecante de alfa. ¿De acuerdo? Chicos, si dejamos este factor aquí y este seno de alfa pasa a dividir, ¿qué tendríamos? Tendríamos que la cosecante de alfa es igual uno sobre seno de alfa. Ahí está. Esto es lo que más se utiliza en recíprocas. El famoso despeje. Ahí tenemos que saber identificar que seno de alfa es igual uno sobre cosecante de alfa. Y que la cosecante de alfa es uno sobre seno de alfa. ¿De acuerdo? Muy bien. El otro pad de recíprocas es que el coseno de alfa por la secante de alfa es uno. Aquí también el despeje, chicos. Dejando a él y la secante de alfa que pase a dividir, tenemos que el coseno de alfa es igual uno sobre secante de alfa. Entonces, aquí tenemos que el coseno de alfa es igual uno sobre secante de alfa. Y, dejando él aquí, y este factor que pase a dividir, tenemos que ese cante de alfa es igual uno sobre coseno de alfa. Finalmente, el último pad de recíprocas, que la tangente por la cotangente es igual a uno también. Dejamos ahí tangente, la cotangente pasa a dividir, y por lo tanto tendremos que la tangente de alfa es igual uno sobre cotangente de alfa, y que la cotangente de alfa es igual uno sobre tangente de alfa. Entonces, esto es lo que más se utiliza en los ejercicios, las recíprocas, reconocer uno al otro y otro al uno. ¿De acuerdo? Y además, observe lo siguiente. Uno, uno y uno. ¿De acuerdo? Ese uno es importante y lo vamos a mencionar en la siguiente hoja, luego de explicar la otra identidad. Estas son las identidades recíprocas, y seguimos con más identidades. Pasamos ahora a la identidad pitagórica. Identidades pitagóricas. La identidad pitagórica prácticamente son tres, pero las otras dos se deducen de la primera. Eso ahorita lo vamos a ver. Es esta. Seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es igual a uno. A ver, podríamos demostrarlo una forma para ángulo agudo de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Ahí está. Este es el ángulo alfa, 90 grados, y cateto opuesto vamos a hacer que sea A, cateto adyacente que sea B, hipotenusa C. Chicos, en este triángulo rectángulo, usted ya sabe qué hacer. Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo. Pitágoras dice que suma de coros de catetos es igual a hipotenusa al cuadrado. Entonces tenemos que A al cuadrado más B al cuadrado es igual C al cuadrado. ¿De acuerdo? Listo. Muy bien. Ahora, vamos a desarrollar aquí, chicos, cuánto es seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa. Lo ponemos aquí. Seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa. Seno de alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa. A sobre C. A sobre C. Este elevado al cuadrado más coseno al de alfa, cateto adyacente sobre hipotenusa. B sobre C. Este elevado al cuadrado. Y usted sabe por leyes de exponente que es su curso favorito de algebra, que es A al cuadrado sobre C cuadrado más B cuadrado sobre C cuadrado. Suma de fracciones homogéneas. Entonces, te quedan sobre C cuadrado y arriba A al cuadrado más B cuadrado. Pero, chicos, usted sabe, en teoría de Pitágoras, que A al cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. O sea, tienen el mismo valor y se están dividiendo. Como tienen el mismo valor y se están dividiendo, entonces nos queda simplemente que seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. ¿De acuerdo? Ahí está la identidad pitagórica. Ahora, borramos por aquí. Vamos con lo siguiente. Una vez que nosotros ya conocemos la identidad pitagórica. Seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa. Este es al cuadrado, por si acaso. Vamos a borrar, es que vino bonito. Más el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. Bueno, de esta igualdad, chicos, es importante esto, por favor. De esta igualdad, puede dividir a todos por algún número o multiplicar a todos por algún número. Vamos a dividir, por ejemplo, ¿qué les parece si dividimos a todos? Puede ser por el seno al cuadrado o por el coseno al cuadrado. Vamos a dividir por el coseno al cuadrado. Si dividimos a todos por el coseno al cuadrado, por el coseno al cuadrado, por el coseno al cuadrado, entonces, ¿qué tendremos? Tenemos que seno al cuadrado de alfa sobre coseno al cuadrado de alfa, más coseno al cuadrado de alfa sobre coseno al cuadrado de alfa. Es igual a 1 sobre coseno al cuadrado de alfa. Estamos dividiendo a todos por el coseno al cuadrado de alfa. Y pregunta, ¿cuánto es seno sobre coseno? Eso lo hemos visto hace un momento. Seno sobre coseno es tangente al cuadrado. Entonces, esta expresión es tangente al cuadrado de alfa, más coseno al cuadrado de alfa sobre coseno al cuadrado de alfa, ese es 1. Y 1 sobre coseno al cuadrado de alfa viene a ser la secante al cuadrado de alfa. Entonces, 1 más tangente al cuadrado de alfa es la secante al cuadrado de alfa. Esa es la otra identidad pitagórica. Uno más tangente al cuadrado de alfa es igual secante al cuadrado de alfa Hemos demostrado esta igualdad De aquí Le dejo como tarea Demostrar esta igualdad Esta es tarea Esto está demostrado Demuestre que uno más cotangente al cuadrado es igual secante al cuadrado ¿Cómo lo va a hacer chicos? Esto lo puede hacer ahorita nada más De esta expresión de aquí Lo divide a todos Ya no por coseno al cuadrado Sino por ¿Quién lo va a dividir? Excelente Lo va a dividir a todos por Seno al cuadrado Y si lo divide por seno al cuadrado ¿De acuerdo? Por identidades por cosiente Automáticamente queda esta expresión de acá ¿De acuerdo chicos? Excelente Entonces ya conocemos la identidad pitagórica Que a partir de la primera Podemos encontrar la segunda y la tercera Borramos Ahora aquí aparece uno Uno y uno Es ahora de hablar del número uno En trigonometría Cuando vemos el número uno Vamos a pensar en orden jerárquico ¿De acuerdo? En este orden jerárquico Lo primero que tenemos que asociarlo Es que uno es tangente de 45 Tangente de 45 O cotangente de 45 Uno también es seno de 90 Uno también es dos veces seno de 30 Etcétera ¿De acuerdo? Uno toma tangente de 45 Con tangente de 45 Uno sobre la raíz de 3 Por la tangente de 60 Seno de 90 ¿De acuerdo? Seno de 450 Dos veces seno de 30 Dos veces coseno de 60 Etcétera Hay muchas maneras de expresar uno Sobre todo esta parte de aquí Se utiliza en transformaciones trigonométricas Que vamos a ver la próxima semana Ahora cuando tenemos uno Otra forma de pensar en escribir uno Es esta de aquí Seno al cuadrado más coseno al cuadrado Seno al cuadrado de alfa Más coseno al cuadrado de alfa Y este alfa chicos No necesariamente es alfa Puede ser x medios 2x 3x 4x Etcétera Etcétera Es seno al cuadrado de un valor Cuadradito por acá Más coseno al cuadrado de cuadradito Que eso puede ser x medios 2x Vamos a ponerle x o x ¿De acuerdo? También chicos Miren Este uno Cuando él pasa a restar Uno es igual Secante al cuadrado de x Menos Tangente al cuadrado de x Este uno aquí Es lo mismo Que cosecante al cuadrado de x Menos Con tangente al cuadrado de x Uno también es lo mismo Como dijimos hace un momento Y esto lo vamos a utilizar En los ejercicios Por ejemplo Seno de x Por la cosecante de x Uno es lo mismo Que el coseno de x Por la secante de x O también podemos pensar Que uno también Es tangente de x Por la cotangente de x ¿De acuerdo? Vamos a pensar En este orden jerárquico Cuando queramos Eliminar el uno O hacer de utilidad El uno Para resolver algún ejercicio ¿De acuerdo? Muy bien chicos Entonces con esta parte Cerramos lo que es Identidades pitagóricas ¿De acuerdo? Ya lo hemos demostrado Y además hemos demostrado Que de las primeras Salen las otras dos Y hemos hablado Y comentado Sobre el caso El número uno Vamos con más identidades Y nos queda ahora Con identidades auxiliares Si tiene alguna duda Me avisa Borramos Siguiente hoja Tenemos Identidades auxiliares Dicen lo siguiente Miren Antes de mencionar Nosotros sabemos Que el seno Al cuadrado de alfa Más el coseno Al cuadrado de alfa Vale uno Eso es lo que nosotros sabemos Vamos a elevar Al cuadrado de izquierda Al cuadrado de derecha Entonces Al elevar al cuadrado Seno al cuadrado de alfa Más coseno Al cuadrado de alfa Al cuadrado Y al otro lado Uno al cuadrado ¿A cuánto es igual Este binomio al cuadrado? Y usted recuerda Que el cuadrado de primero Queda seno a la cuarta de alfa Más cuadrado de segundo Más coseno a la cuarta de alfa Más dos veces el primero Por el segundo Más dos veces Seno al cuadrado de alfa Coseno al cuadrado de alfa Es igual a uno Ya desarrolló este binomio Chicos Este es sumando Pasa a otro lado Con signo cambiado ¿Y qué queda? Queda que el seno A la cuarta de alfa Más El coseno a la cuarta de alfa Es igual a uno menos dos Seno Al cuadrado de alfa Coseno al cuadrado de alfa Y es esta identidad aquí Que ha demostrado Entonces que seno a la cuarta de alfa Más coseno a la cuarta de alfa Es igual a uno menos dos Seno al cuadrado de alfa Coseno al cuadrado de alfa ¿De acuerdo chicos? Queda demostrado esta expresión Le dejo esto como tarea 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 Y tarea Demostrar los demás Pero Vamos a leer aquí ¿Qué dice? Seno a la sexta de alfa Más coseno a la sexta de alfa Es igual a uno menos tres Seno al cuadrado de alfa Coseno al cuadrado de alfa Miren chicos Su demostración de esta segunda Identidad auxiliar Simplemente Es que En vez de elevar al cuadrado Lo eleva al cubo Lo eleva al cubo ¿De acuerdo? Aquí lo eleva al cubo Desarrolla el binomio al cubo Pasa a restar Y ya tiene la expresión Algo más con respecto A estos dos primeros Borramos esta partecita Miren Este uno Está aquí uno Este menos Aquí también está Seno al cuadrado de alfa Coseno al cuadrado de alfa Aquí también está Seno al cuadrado de alfa Coseno al cuadrado de alfa Y aquí aparece dos Y aquí aparece tres Esa es la única diferencia Dos y tres ¿De acuerdo? De la primera con la segunda La diferencia está en ese coeficiente Entonces ¿Cómo podemos asociar dos Con seno a la cuarta Más coseno a la cuarta? Dos es la mitad de cuatro ¿Cómo podemos asociar tres Con seno a la sexta de sexta? Más coseno a la sexta de sexta Coseno a la sexta de alfa Pero tres es la mitad de seis Lógicamente chicos Siguiendo esa idea Hay una parte que se cumple Que seno A la octava de alfa Más coseno A la octava de alfa Es igual Uno menos Claro Siguiendo con esta lógica Uno menos La mitad de ocho es cuatro Y continuamos Uno menos cuatro Seno al cuadrado de alfa Coseno al cuadrado de alfa Lógicamente que esta identidad De suma de octavos Ahí no queda Aquí se le suma Más dos Seno a la cuarta de alfa Coseno al cuadrado de alfa Ya sería mucho poner ¿De acuerdo? Entonces simplemente Borramos esta parte Simplemente nos memorizamos Estas dos primeras Nada más ¿De acuerdo? Uno menos dos Seno al cuadrado de alfa Coseno al cuadrado de alfa Y abajo Uno menos tres Seno al cuadrado de alfa Coseno al cuadrado de alfa Chicos También resulta que Tangente de alfa Más la cotangente de alfa Es igual secante Por la cosecante Tarea demuéstrenlo Secante al cuadrado de alfa Más cosecante al cuadrado de alfa Es igual secante al cuadrado de alfa Por la cosecante al cuadrado de alfa Tarea demuéstrenlo Y finalmente Esto de aquí Que lo vamos a especificar Miren chicos Si nosotros tenemos Uno Uno más Seno de alfa Más Coseno de alfa Al cuadrado ¿De acuerdo? Uno más seno de alfa Más coseno de alfa Al cuadrado Entonces este dos Pasa a multiplicar Esta es nuestra regla práctica Dos pasa a multiplicar Y formamos pares Uno con seno de alfa Este es el primer par El primer par Es uno más Y el segundo par Es uno más coseno de alfa Excelente ¿De acuerdo? Este es el caso con la suma Esto es importante chicos Porque alguna vez Ya tienen que ir revisando Exámenes anteriores Ha venido esto En matemática Específicamente ¿De acuerdo? Aquí por ejemplo Vamos a cambiar de colorcito Usamos este color Entonces por ejemplo Si tenemos Uno menos seno de alfa Más coseno de alfa Al cuadrado Entonces este dos baja Se pone aquí Y nos queda Uno menos seno de alfa Uno menos seno de alfa Y nos queda Uno más coseno de alfa Y finalmente chicos A ver Supongamos que Ambos son negativos Uno menos seno de alfa Menos coseno de alfa Al cuadrado Este dos baja Se pone aquí Y nos queda Uno menos seno de alfa Ahora sí chicos Uno menos seno de alfa Uno menos coseno de alfa Uno menos coseno de alfa ¿De acuerdo chicos? Entonces ya saben Si aquí se puso más menos Es porque aquí es más o menos Si aquí puso más menos Es porque aquí es más o menos ¿De acuerdo? Borramos esta parte Ese es con respecto A identidades auxiliares Si no hay alguna pregunta Por hasta aquí chicos Continuamos Porque Quedan dos hojitas más Con identidades de ángulos Para la suma y diferencia de ángulos Voy al chat Por si acaso De repente Hay una pregunta Dejado en el chat Ajá Muy bien Camil Buenas tardes ¿Qué tal? Hola Alejandro ¿Cómo estás? Hey Nera Sely ¿Qué tal? Hola chicos Si tienen alguna pregunta Me avisan Por favor Y si no hay preguntas Continuamos Tenemos un poquito más De teoría Vamos a la siguiente hoja Razones trigonométricas De ángulos Compuestos Uno podría pensar En el curso de trigonometría Lo siguiente Y no está mal Bueno Digamos Que uno puede pensar Pero no necesariamente Es así Que por ejemplo El seno de alfa Más beta Entonces El seno La razón trigonométrica Seno Se distribuye Para cada uno De los sumandos Entonces Entonces Si se distribuye Tendríamos Seno de alfa Más Seno de beta A ver Uno podría pensar Que el coseno De alfa Más beta Tiene el siguiente Desarrocho Este coseno De alfa Se distribuye Para cada uno De los sumandos Y queda Coseno De alfa Más Coseno De eta Y así sucesivamente Con la tangente Con tangente Secante Con secante Y bueno Con todas las razones trigonométricas Las seis razones trigonométricas Pero chicos Lamentablemente Esta Estas igualdades No son verdaderos En general De acuerdo No es válido En general Estas igualdades Cada uno Tiene su propio Desarrocho Y el desarrollo Correcto Para el seno De alfa Más beta Es lo que aquí Vamos a mostrar Aquí dice Razón trigonométrica De la suma De ángulos Y por lo tanto Ponemos el desarrollo Del seno De alfa Más beta Esto ya no Queda totalmente Anulado Y en desarrollo Seno De alfa Beta Es igual Tiene este desarrollo Vamos con esta lógica Seno Del primero Por el Coseno Del segundo Más Seno Del segundo Por el Coseno Del primero El famoso Sen Cos Más Sen Cos Ese es el desarrollo Del seno Alfa Más beta Repetimos Seno Del primero Por el Coseno Del segundo Se copia El mismo Signo Si aquí es más Aquí se pone más Seno Del segundo Por el Coseno Del primero Ahí lo tenemos ¿De acuerdo? Listo Vamos con el desarrollo Correcto Del coseno De alfa Más beta Coseno De alfa Más beta Miren chicos Tiene el siguiente desarrollo Coseno De alfa Por coseno De beta Aquí cambiamos De signo Si es más Ponemos ahora Menos Seno de alfa Seno de beta ¿De acuerdo? Es el famoso Cos Cos Menos Sen Sen ¿De acuerdo? Y cuando tenemos Seno Coseno Nos queda La tangente Esa es la tangente Pero Un momentito Vamos a demostrar esto Miren chicos Esto es rápido Seno De alfa Más beta Sobre El coseno De alfa Más beta ¿A cuánto es igual? Seno de alfa Más beta Este es su desarrollo Chicos Seno de alfa Coseno de beta Más En seno de beta Coseno de alfa En desarrollo de coseno de alfa Más beta Cos cos Menos en sen Coseno de alfa Coseno de beta Menos Seno de alfa Seno de beta Para que sea uno Podemos dividir ¿De acuerdo? A todos Por coseno al cuadrado Vamos a dividirlo Por coseno al cuadrado Por coseno de alfa Coseno de beta A todos A todos Vamos a dividirlo Por coseno de alfa Coseno de beta A con él Lo vamos a dividir Mentalmente Chicos Seno de alfa Coseno de beta Dividido por coseno de alfa Seno de beta Coseno de beta Coseno de beta Coseno de beta Se cancele Queda seno sobre coseno ¿Y cuánto seno sobre coseno? Viene a ser la tangente de alfa Más Hay que dividir por él ¿De acuerdo? Coseno de alfa arriba Coseno al cuadrado Se cancele Queda seno de beta Sobre coseno de beta Y seno sobre coseno Es la tangente de beta Coseno de alfa Coseno de beta Entre coseno de alfa Coseno de beta Es uno Menos Seno de alfa Entre coseno de alfa Eso es tangente Seno de beta Entre coseno de alfa Es tangente Y este Por razones trigonométricas Por cociente Esto viene a ser la tangente de la forma beta Ya ve que es inmediato su demostración Basta memorizarse las dos primeras Ya tenemos la tercera Pero chicos ¿Cómo nos memorizamos Una regla práctica, por favor? Bueno, la tangente de la suma De dos arcos es un cociente Es una división La recuerdo, arriba en el numerador Esta tangente se distribuye Se distribuye para cada uno de ellos Tangente de alfa más tangente de beta Es lo que ocurre arriba Esa tangente se distribuye para cada uno de sus mandos Y se copia el mismo signo Si es más, es más Borramos todo Y abajo, chicos Queda uno menos Este más le cambia signo Este más le cambiamos el signo Pasa a ser menos El producto de estos dos Tangente de alfa por tangente de beta Y queda entonces este cociente Muy bien, entonces tenemos aquí Las razones trigonométricas Para la suma de ángulos Se demuestra Hay muchas maneras de demostrarlo En un rectángulo En un triángulo En una circunferencia trigonométrica Pero por cuestiones de espacio y de tiempo Aquí solamente lo mencionaremos Y utilizaremos Ahora vamos con las razones trigonométricas De la diferencia de ángulos Simplemente es cambiarle de signo Es decir Seno de alfa menos beta Es seno del primero Coseno del segundo Copias el mismo signo Menos Y aquí le pones menos Seno del segundo Por el coseno del primero ¿De acuerdo, chicos? Ahí tenemos Seno de alfa menos beta Es seno del primero Coseno del segundo Menos seno del segundo Coseno del primero Coseno de alfa menos beta Es cos cos Y aquí cambias de signo Si él es menos Le pones más Sen sen Cos cos Más sen sen Para finalmente La tangente de alfa menos beta Es un cociente Es una división Arriba en el numerador Este tangente de alfa Se distribuye para cada uno De los ángulos Tangente de alfa menos Tangente de beta Y abajo Queda uno más Tangente de alfa Por la tangente de beta Es decir, cambia de signo Si aquí fue menos Este va a ser más ¿De acuerdo? Entonces, chicos Estas son las razones trigonométricas De los arcos compuestos Para la suma Y para la diferencia Y pasamos a la siguiente hoja Si no hay ninguna duda Pasamos a la siguiente hojita Que es la última Las identidades auxiliares Identidades auxiliares Listo A ver ¿Cómo terminamos la teoría, chicos? Este es lo último Voy a demostrar el primero El segundo lejo como tarea El tercero como tarea El cuarto como tarea Les comento que esto es importante Porque alguna vez Vino en el examen De admisión ¿De acuerdo? Vayan revisando exámenes pasadas Este ya ha venido Entonces Hay que tenerlo presente Pero si uno no lo tiene presente No se preocupe Aquí lo vamos a Deducir Este es un curso deductivo Todo se deduce Entonces Eso de deducir Vamos a demostrar Demostremos esta primera ¿De acuerdo, chicos? Miren Seno de alfa más beta Lo voy a escribir así S de seno S es de seno Y alfa más beta Lo ponemos aquí Alfa Más beta Aquí también Seno de alfa menos beta Este S Es del seno De alfa menos beta Alfa menos beta Vamos a demostrar Que es el seno al cuadro de alfa Menos seno al cuadro de beta Chicos Entonces ¿Cuál es el desarrollo De seno de alfa más beta? Vamos a poner un paréntesis El desarrollo de seno de alfa más beta El desarrollo de seno de alfa más beta Es lo que pusimos En la hoja anterior Es seno del primero Por el coseno del segundo Más Seno del segundo Por el coseno del primero Cerramos paréntesis Y luego chicos El desarrollo del seno de alfa menos beta ¿Cuál es el desarrollo del seno de alfa menos beta? Es seno del primero Coseno del segundo Menos seno del segundo Por el coseno del primero Excelente Y usted esto lo reconoce Reconoce porque en su curso favorito de álgebra Cuando usted tiene a más b Multiplicado por a menos b ¿A cuánto es igual? A más b Multiplicado por a menos b Excelente Usted sabe que eso es una diferencia de cuadrado Al cuadrado menos b cuadrado Entonces aquí también lo mismo chicos ¿A cuánto es igual? Cuadrado de él menos el cuadrado de él Cuadrado de él Seno al cuadrado de alfa Coseno al cuadrado de beta Menos el cuadrado de él Seno al cuadrado de beta Coseno al cuadrado de alfa ¿De acuerdo? Listo Puede cambiar a cualquiera Pero vamos a cambiar aquí A él Vamos a cambiar Que el coseno al cuadrado de alfa ¿Cuánto es igual? Usted recuerda La identidad trigonométrica pitagórica La primera Que el seno al cuadrado de alfa Más el coseno al cuadrado de alfa Es igual a 1 Seno al cuadrado de alfa Más coseno al cuadrado de alfa Es igual a 1 Eso significa que el coseno al cuadrado de alfa Es igual a 1 menos seno al cuadrado de alfa Este coseno al cuadrado de alfa Es 1 menos seno al cuadrado de alfa ¿De acuerdo? Cuando él pasa a restar Coseno al cuadrado de alfa Es igual a 1 menos seno al cuadrado de alfa Distribuya Distribuya por favor Cuando terminamos Él baja Queda seno al cuadrado de alfa Por el coseno al cuadrado de beta Menos seno al cuadrado de beta por 1 Menos seno al cuadrado de beta Menos seno al cuadrado de beta por menos seno al cuadrado de alfa Menos por más sale más Más seno al cuadrado de beta Por el seno al cuadrado de alfa Factorice Factorice En el primer sumando Con el tercer sumando Hay un factor que se repite Ese factor que se repite Es el seno al cuadrado de alfa Factoricelo por favor Entonces al factorizar seno al cuadrado de alfa Queda aquí Si factorizamos seno al cuadrado de alfa Queda seno al cuadrado de beta Si factorizamos seno al cuadrado de alfa Más coseno al cuadrado de beta Y este es menos Seno al cuadrado de beta ¿Y cuánto seno al cuadrado de beta? Más coseno al cuadrado de beta Eso sale uno Por lo tanto Este es uno por si acaso Como esta es identidad trigonométrica pitagórica Queda seno al cuadrado de alfa Menos seno al cuadrado de beta Eso es lo que tenemos aquí ¿De acuerdo chicos? Entonces estos tres Los dejo como tarea para ustedes Que lo demuestren ¿De acuerdo? Parte de un lado y llega a otro Parte de un lado y llega a otro Borramos Borramos Una forma práctica De poder memorizarnos Esta primera identidad Es que por ejemplo Seno de alfa por seno de alfa Seno de alfa por seno de alfa Y seno al cuadrado de alfa Ese seno al cuadrado de alfa Se distribuye para cada uno de los sumandos ¿De acuerdo? Seno de alfa por seno de alfa Seno al cuadrado de alfa Se distribuye para él Queda seno al cuadrado de alfa Menos Se distribuye para él Seno al cuadrado de beta Muy bien, terminamos entonces esta parte con ejemplos Aquí está el primer ejemplo En este primer ejemplo vamos a recordar lo que hicimos hace un par de clases atrás Con el triángulo 16-74 Con el triángulo 16-74 Chicos, 6 más 1 es 7, aquí se le pone 7 7, 24, 25 Entonces este 16 Tenemos muchas formas de restar de tal manera que salga 16 Una de las formas es que lo podemos escribir como 53-37 53-37 es 16 ¿De acuerdo chicos? Entonces es una forma de escribir 16 Desarrolla el seno de 53-37 ¡Desarrolle! ¡Desarrollelo! Seno del primero, coseno del segundo Menos seno del segundo, coseno del primero Ahí lo tienen Y por favor, el seno de 53 es 4 quintos El coseno del 37 es 4 quintos Menos el coseno del 53 es 3 quintos Y seno del 37 es 3 quintos Operan por favor, 16 menos 9 es 7 Y 5 por 5 es 25 El seno de 16 que viene a ser cateto opuesto sobre hipotenusa 7 sobre 25 De un modo similar demuestran que La cotangente de 15 es 2 más re de 3 ¿Cómo se puede hacer eso? Miren chicos Cotangente de 15 Este 15 lo podríamos escribir como una diferencia de un par de números Que por ejemplo pueden ser 45 menos 30 Ahí está, ¿de acuerdo? 15 es 45 menos 30 Pero usted no ha enseñado la cotangente Aquí está, pero no va a usar eso La cotangente, entonces ¿qué hacemos? Miren chicos Un ratito Esta cotangente lo podemos escribir como 1 sobre tangente 45 menos 30 Y usted ya sabe este desarrollo tangente Es tangente de 45 Menos tangente de 30 Sobre 1 más tangente de 45 Por la tangente de 30 Y opera, desarrolla aquí Y va a quedar 2 más rey de 3 ¿No acuerdos chicos? Borramos Borramos esta parte porque Ahora pasamos a la resolución De los ejercicios Pasamos a los ejercicios Pero antes de comenzar con la resolución Me avisa si tiene alguna duda Voy al chat por última vez O por penúltima vez De repente hay alguna duda También A ver esto Aquí es Muy bien Ahí vamos a ver Si de repente hay alguna duda Alguna duda Ahí está el mensajito Ahí está el mensajito Listo Vamos entonces con la resolución De los ejercicios Y comenzaremos con el problema Número 1 Vamos a empezar con el problema Número 1 Dice así Problema 1 En la figura En la figura se muestra Una torre de aserio Del ejército romano Si el diámetro de sus ruedas Mide 1,4 metros Ya es algo fijo Eso no va a cambiar Desde aquí Hasta aquí Mide 30 metros Eso ya es algo fijo Eso no cambia ¿De acuerdo? Y además con respecto A las ruedas Por ejemplo aquí Aplicamos Zoom Zoom Un poquito más grande Ampliamos Ahí está ¿De acuerdo? Este es el centro De la rueda Entonces dice que Su diámetro Su diámetro Es 2,4 Y nosotros sabemos Que este es el diámetro Este es el diámetro Chicos Este diámetro De acá hasta aquí Mide 2,4 Ah bueno Pasa por el centro Hay que subir el centro Un poquito más arribita Ahí está Este diámetro Es 2,4 Pero nosotros sabemos Que el diámetro Es el doble De su radio Entonces ¿Cuánto es su radio? La radio es 1,2 El radio Aquí chicos Es 1,2 1,2 Por aquí 1,2 Por aquí 1,2 Por aquí 1,2 Etcétera Entonces podemos Ya poner Que esta alturita De aquí Es 1,2 Esta alturita De acá Ahí está Es 1,2 Metros Entonces ya tenemos Esta parte Tenemos esta parte Tenemos esta otra Faltan otras dos partes Falta la longitud De este segmento Y también falta La longitud De este segmento Que si encontramos Esas longitudes Y lo sumamos Entonces podemos Encontrar El mínimo valor De acuerdo Muy bien chicos Entonces Manos a la obra Hay que encontrar Por ejemplo Borramos esto de aquí La longitud De este segmento A ver Un ratito Cómodo Ahora sí Este es el triángulo Chicos Que aparece por acá Observe Línea horizontal Línea vertical E hipotenusa 90 grados Y aquí Teta De acuerdo Y el cateto Opuesto de Teta Miren Este es el 3 Es el cateto Opuesto de Teta ¿Qué queremos Encontrar En este triángulo Rectángulo Que debemos Encontrar Esta alturita Esa alturita Le llamaremos H Esta alturita Le llamaremos H Hay que encontrar H De acuerdo A ver Usted ahí tiene Cateto adyacente Cateto opuesto Cateto adyacente Cateto opuesto Usted puede encontrar La tangente O la cotangente Cualquiera de los dos Va a la misma respuesta A ver ¿Cuál es la cotangente Teta? Entonces aquí chicos Aquí abajito Cotangente Teta Cotangente Es cateto adyacente Sobre cateto opuesto Cateto adyacente Es H Cateto opuesto Tres H sobre tres Ese tres Pasa a multiplicar Tres Cotangente Teta Es igual a H De acuerdo Entonces ya tenemos Esta alturita H ¿Quién es? Tres cotangente Teta Excelente Ahora por acá Jóvenes En este triángulo Vamos a dibujar Ese triángulo Mire y observe Así Línea horizontal Y línea oblicua 90 grados Por acá 12 Este es 12 Ese 12 Y se es teta Excelente Chicos Si llamamos Esta alturita H mayúscula Esta alturita H mayúscula Tenemos cateto opuesto Cateto adyacente Cateto opuesto Podemos utilizar La tangente O la cotangente De acuerdo Entonces utilice Por favor La tangente Vamos a utilizar La tangente Tangente De teta En el triángulo Chicos Tangente Teta Tangente Cateto opuesto Sobre cateto H sobre 12 Este 12 Pasa a multiplicar Y si 12 Pasa a multiplicar Queda 12 Tangente De teta Es igual a h Entonces Este h mayúscula Vale 12 Tangente De teta Entonces ya tenemos Todo chicos Tenemos todo Por lo tanto Vamos a graficar Aquí aparece La gráfica Pero Vamos a borrar Esto porque Si no La gráfica Se sobrepone Dibujamos Y aquí ya aparece La gráfica Chicos Este h Minúscula De aquí Que es este De acá Tiene su valor Cuanto su valor Le ponemos aquí Ah bueno Abajo primero ya 3 cotangente De teta Lo que sale Verdad Este h Es 3 cotangente De teta Ahora En este triángulo Rectángulo Aquí chicos Este era nuestro H mayúscula Y nuestro H mayúscula Resultó 12 Tangente De teta Y aquí ya se pone También de frente Que este h Mayúscula Es 12 Tangente De teta Entonces hay que Sumar todo Sumamos todo Chicos 1 1,4 Más 30 Y esto vale 1,2 A ver 1,4 Más 30 Y eso vale 1,2 0,6 32,6 De acuerdo Tiene 32,6 Más el Más el Entonces la altura De la torre H Es la altura De la torre Es 12 tangente Teta Más 3 cotangente Teta Más 32,6 Excelente Más 32,6 Entonces queremos Encontrar la mínima Altura Si queremos La mínima Altura Chicos Esto ya es algo Fijo Eso no cambia Un ratito Ahora si Eso no cambia 32,6 Fijo Que está cambiando Esos dos primeros Sumandos Entonces Vamos a ver Si estos dos Primeros Sumandos Tomamos Un máximo O un mínimo Valor Vamos a ver Si podemos Encontrar su máximo O su mínimo Valor Hay que encontrar Su mínimo Valor Entonces Para encontrar El mínimo Valor De dos Expresiones Podemos Ir por este Camino Miren Jóvenes Ponemos Una nota Para dos Números Positivos Hay B Hay Números Positivos Se compre Que la media Arigmética Es mayor Que la media Geométrica La media Arigmética Es mayor Igual Que la media Geométrica De acuerdo Esto lo vamos a poner En un Rectangulito Ahí está Media Arigmética Es mayor Igual Que la media Geométrica Entonces De esos dos Valores Vamos a suponer Que el primero Que es 12 Tangente De A Es 12 Tangente De A Perdón Es A Y que 3 Cotangente De A Vale B Vamos a suponer Que 12 Tangente De A Sea A Y 3 Cotangente De A Sea B Entonces Chicos Como aquí Tenemos dos Números Positivos Porque Porque la tangente De A Tangente De A Números Positivos Entonces La media Arigmética Es mayor Igual Que la media Geométrica Entonces Propiedad La media Arigmética Es mayor Igual Que la media Geométrica Quiere la media Arigmética Hay que sumar El Más L Entre 2 Entonces ¿Qué tenemos? 12 Tangente De A Más Tres Tangente De A Sobre 2 Es mayor Igual Que la media Geométrica Raíz Cuadrada De 12 Tangente De A Por tres cotangentes de teta. Pero chicos, tangente de teta por la cotangente de teta vale uno. Uno por tres es tres. Por doce es treinta y seis. ¿Cuánto es raíz cuadrada de treinta y seis? Es seis. ¿Me acuerdo? Este es seis. Entonces, este dos pasa a multiplicar. Por lo tanto, quedaría así. Doce tangente de teta doce más tres cotangentes de teta. Trece por doce es treinta y seis. Raíz cuadrada de treinta y seis es seis. Seis por doce es doce. Entonces, tendríamos que doce tangente de teta más tres cotangentes de teta es mayor o igual que doce. ¿De acuerdo? O sea, por lo menos es doce. Puede ser trece, catorce, quince, dieciséis, etcétera. Pero por lo menos es doce. Entonces, dice el mínimo valor. ¿Cuál es la mínima altura? Es que sea esa suma lo mínimo posible. Y esa suma es lo mínimo posible cuando esa suma es doce. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, lo mínimo posible es cuando esa suma sea doce. es cuando esta suma de aquí sea doce. Entonces, este es doce. Doce más treinta y dos coma seis. Doce más treinta y dos coma seis. Cuarenta y seis coma seis. ¿De acuerdo? Problema número uno. La respuesta es la A. excelente. Cuarenta y cuatro coma seis. ¿No es correcto? Cuarenta y cuatro coma seis. Chicos, si tienen alguna duda, avisar, por favor. Si no es así, pasamos al siguiente ejercicio. ¿De acuerdo? Aquí es cerrado un poco que el ambiente me quiere chocar. Vamos por más. Borramos. Problema número dos. Vamos a ver qué dice problema número dos. Dice así. Fíjense el boletín. Aquí está con más, ¿verdad? Aquí me equivoqué. Ahí aparece con más, ¿verdad? Neboletín. Simplifique la expresión raíz cuadrada tangente al cuadro de X más cotangente al cuadro de X menos dos menos raíz cuadrada tangente al cuadro de X más cotangente al cuadro de X más dos. Donde dos X es mayor que pi medios y mayor que pi. ¿De acuerdo? Simplifique toda esa expresión de ahí. Muy bien, chicos. A ver. Vamos a escribirlo de esta manera. A ver. L es igual. ¿De acuerdo? Sí, mejor porque un poquito. Ya, a ver. Un ratito voy a abrir las ventanas porque ya me estoy ahogando. ¿De acuerdo? Si no, no hay ventilación. Borramos aquí. ¿De acuerdo? A ver. Vayan viendo. Este es más por si acaso. ¿De acuerdo? Y le vamos a llamar L de esta expresión. Vayan escribiendo. ¿De acuerdo? Un ratito. Vamos a buscar ventilación. Hay que hacer con cuidado que si no... No se si no... No se no... No se no... Ahora sí, chicos Ah, sí, disculpen Ahora sí, muy bien Continuamos, ¿de acuerdo? Continuamos entonces Simplifica la expresión Vamos a escribir entonces L de esta manera Raíz cuadrada Observe, tangente al cuadro de X más cotangente al cuadro de X menos 2 Tangente al cuadro de X más Cotangente al cuadro de X menos 2 ¿De acuerdo? Y aquí menos raíz cuadrada Tangente al cuadro de X más cotangente al cuadro de X más 2 Tangente al cuadro de X más cotangente al cuadro de X más 2 Muy bien, excelente A ver Nosotros tenemos que recordar Que ese 2 Siempre está multiplicado por 1 1 es el neutro multiplicativo Por lo tanto siempre aparece como factor 1 Aquí también Esto lo hace un poquito más grande Raíz cuadrada Ahora sí 2 por un factor que es 1 ¿De acuerdo? Excelente chicos Entonces Ese 1 Que aparece ahí Podríamos escribirlo de esta manera L es igual Raíz cuadrada Tangente al cuadro más cotangente al cuadrado Tangente al cuadrado Más cotangente al cuadrado Menos 2 Este 1 podemos escribirlo como Recuerden la columna del 1 Seno de 30 Seno de 9 A ver 2 seno de 30 Etcétera Vamos a escribirlo como tangente por la cotangente Tangente por la cotangente Y acá menos Raíz cuadrada Tangente al cuadrado más cotangente al cuadrado Tangente al cuadrado de X Más cotangente al cuadrado de X Más 2 Este 1 vamos a escribirlo tangente por la cotangente Tangente Por la cotangente Excelente Y usted que tiene la mente algebraica L es igual Raíz cuadrada Reconoce ¿Quién es esa suma? Excel Reconoce ¿Quién es esta suma? Tangente al cuadrado de X Más cotangente Menos 2 tangente por cotangente Tangente al cuadrado de X Más 2 tangente por cotangente Excelente Chicos Esta expresión de aquí Se puede escribir como Tangente de X Menos cotangente de X al cuadrado Es decir Toma su raíz cuadrada De tangente de X Toma su raíz cuadrada De cotangente de X Todo al cuadrado Y este mismo signo lo ponemos acá De acuerdo Menos Aquí también chicos Raíz cuadrada Raíz cuadrada Esta expresión Raíz cuadrada de tangente al cuadrado de X Viene a ser tangente de X De acuerdo Copias el mismo signo Este signo de aquí De este coeficiente Lo copias Ponemos más Y raíz cuadrada de cotangente al cuadrado de X Cotangente 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 de X Y todo al cuadrado Por su curso favorito de álgebra Usted sabe que raíz cuadrada de una expresión al cuadrado Es valor absoluto Miren chicos Raíz cuadrada De A al cuadrado Es igual Valor absoluto de A De acuerdo Eso es Lo que se sabe Entonces aquí chicos Vamos a tener Valor absoluto De tangente de X Menos La cotangente de X Menos Valor absoluto De tangente de X Más la cotangente de X Listo chicos Esto es lo que sale A continuación Miren Borramos Borramos Toda esta parte Borramos Borramos Presionamos Enter Entonces aquí Que tenemos A ver Solución F es igual Raíz cuadrada de tangente al cuadrado de X Más cotangente al cuadrado de X Menos 2 Menos raíz cuadrada Aquí es más 2 Ellos le llamamos F En vez de L Le llamamos F En la siguiente fila Bueno Esto es básico Que 2 es igual A 2 tangente de X Por la cotangente de X ¿De acuerdo? Este 2 es lo mismo que 2 tangente de X Por la cotangente de X Este 2 de aquí Es lo mismo que 2 tangente de X Por la cotangente de X ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué tenemos? Tenemos así ¿De acuerdo? Aquí borramos esta parte Entonces tenemos que F Es igual Raíz cuadrada De tangente de X Menos cotangente de X Todo al cuadrado Menos raíz cuadrada Tangente de X Más cotangente de X Al cuadrado Para eliminar este índice Con este exponente Y finalmente nos queda F es igual Valor absoluto Tangente de X Menos cotangente de X Menos valor absoluto Tangente de X Más la cotangente de X Borramos La idea Es liberarnos Del valor Absoluto Hay que liberarnos Del valor absoluto ¿Cómo nos liberaremos Del valor absoluto? Miren chicos En su curso De Aligebra Por ejemplo Si usted tiene Valor absoluto De menos 2 ¿Cómo se desarrolla? Si esto es negativo Si lo que está Dentro de las barras Es negativo Entonces Las barras Desaparecen Y se le Antecede Un signo menos Esta barra Desaparece Y se va Anteceder Un signo menos Es decir Las barras Se convierten En paréntesis Y se le va Anteceder Un signo menos Ya sabemos Esa es la respuesta Es 2 ¿Qué pasa Si tenemos Valor absoluto De 2 Ahora Es positivo 2 Es Positivo Positivo Entonces Valor absoluto De 2 A cuánto Es igual Simplemente Como 2 Es positivo Las barras Desaparecen Entonces Tenemos Dos posibilidades Que lo que está Dentro de la barra Es negativo Y lo que está Dentro de la barra Es positivo Y en ambos casos Sabemos Cómo Desaparecer Ese valor Absoluto Entonces Vamos a ver Qué signo Tiene Esta diferencia Será positivo Será negativo Vamos a ver Qué signo Tiene esta suma Será positivo O será negativo De acuerdo Para utilizar Lo que hemos puesto aquí Pero entonces Vamos a ver X Qué X Tomamos Aquí el problema Dice Que 2X Es mayor a Pi medios Y es menor a Pi Pero es 2X Queremos solamente X Entonces Si queremos Solamente X Vamos a dividirlo Entre 2 A todo Entre 2 Entre 2 Entre 2 Entre 2 Chicos Al dividirlo Entre 2 Pi medios Entre 2 Queda pi cuartos Al dividir entre 2 Queda X Y al dividir entre 2 Queda pi medios Entonces X Varía Desde pi cuartos Hasta pi medios En otras palabras Pi cuartos Es 45 Grados Grados Exagesimales Podríamos escribirlo Haciendo abuso Del lenguaje Así 45 Sexy Exagesimales Y pi medios Es 90 Grados Exagesimales Entonces Cómo saber Cuánto vale Esta diferencia O simplemente Qué signo Tiene esta diferencia Sabiendo que X Es mayor que 45 Menos que 90 Entonces Cuando usted Tiene ese caso Se recomienda Tomar Cualquier ángulo En ese intervalo Cualquier ángulo Que sea mayor a 45 Y menor que 90 Cualquiera Puede ser 60 Puede ser 75 Otros también Pero vamos con lo más sencillo Vamos a proponer Que X sea 60 Vamos a proponer Que X tome El valor de 60 Y vamos a ver Qué signo tiene Tangente de 60 Menos cotangente de 60 Aquí arribita chicos Urgente Tangente de 60 Menos cotangente de 60 Qué signo tiene No nos importa el resultado El resultado No nos importa Queremos saber Qué signo tiene Si es positivo O negativo Entonces Tangente de 60 Cateto opuesto Re de 3 Cateto yacente 1 Tangente de 60 Es raíz de 3 Menos Cotangente de 60 Es su recíproca 1 sobre raíz de 3 Hay que operar Vamos a operar chicos Rey 3 por raíz de 3 Es 3 menos 1 Sobre raíz de 3 3 menos 1 Sobre raíz de 3 Y lógicamente Que este es positivo No nos importa El resultado es positivo Así que esta diferencia Con 60 Cumple Que es positivo Ya debe cumplir Para todos los valores En ese intervalo Esa diferencia Es positiva Positiva Chicos ¿Cuánto es la suma? Tangente de 60 Más la cotangente de 60 Entonces A ver Acá hay espacio arribita No Aquí Arribita Si hay espacio Ahora sí Tangente de 60 Más la cotangente de 60 También sale positivo Tangente de 60 Más la cotangente de 60 Tangente de 60 Es raíz de 3 Más la cotangente de 60 Es 1 Sobre raíz de 3 Y esa suma es positivo Así que esta suma También es 1 Positivo Positivo Entonces chicos Aquí Vamos a presionar Enter Pues X Es mayor que pi cuartos Y menor que pi medios Que eso es lo que aparece por acá ¿De acuerdo? Estamos tomando X igual a 60 grados hexagesimales Borramos esto de acá ¿De acuerdo? Entonces chicos Sabemos que este es positivo Y este es positivo ¿Y qué pasa cuando es positivo? Simplemente Las barras se eliminan Se van las barras ¿De acuerdo? Estamos en este caso Enteramente en este caso Las barras se van Entonces aquí las barras se van Y aquí las barras se van Entonces ¿Qué queda? En vez de barras Ponemos paréntesis Entonces F es igual Tangente de X Menos cotangente de X ¿De acuerdo? Ya en vez de barras Ponemos paréntesis Menos Aquí también chicos Las barras se van Y ponemos paréntesis En vez de barras Ponemos paréntesis Entonces este menos Afecta a cada uno De los sumandos Que aparece aquí Entonces afecta a cada uno De los sumandos Entonces tendríamos Por acá Tangente de X Menos cotangente de X Tangente de X Menos cotangente de X Menos tangente Menos cotangente Menos tangente Menos cotangente Y observamos que Tangente de X Menos tangente de X Se cancela Se elimina Porque son sumandos De signo opuesto Y menos cotangente de X Menos cotangente de X Es menos dos veces Cotangente de X Problema número dos La respuesta La C de casa Dos C de casa Si hay alguna duda Vaisan chicos Si no si pasamos Al problema tres Vamos al problema tres Entonces Borramos por aquí Profesor Si te escucho Digo ¿Por qué uso el valor absulto? Ah ya Bueno Ya Hay una Una demostración En álgebra ¿Me acuerdo? Ya tiene un poquito De detalle eso Pero cuando tenemos Raíz cuadrada De una expresión Al cuadrado ¿De acuerdo? Digamos que uno Puede apresurarse En cancelar Y no es lo correcto ¿De acuerdo? Porque puedes tener Valores negativos aquí Es decir A ver Vamos con ejemplo Porque de repente Así no se ve bien Por ejemplo Si uno tiene Raíz cuadrada De cuatro al cuadrado ¿De acuerdo? Bueno Entonces Uno cancela Este exponente Con este índice Tiene cuatro ¿Correcto? Pero Si uno tiene Raíz cuadrada Un poquito más grande Ahí está Ahora sí Raíz cuadrada Este es dieciséis ¿Verdad? Pero también dieciséis Se puede escribir Como menos cuatro Al cuadrado Entonces Uno va Va Eh Sugerir De repente Cancelar ¿De acuerdo? Uno de repente Apurado Cancela Y le va A quedar Menos cuatro Entonces Ahí hay una Una definición En álgebra ¿De acuerdo? Para que no quede así mejor Y no se cargan Confusiones Que raíz cuadrada De x Al cuadrado Es valor Absoluto De x Usamos esta nota Mejor ¿De acuerdo? Entonces Siempre que tengamos Raíz cuadrada De una expresión Al cuadrado Puede ser Que sea positivo O negativo Entonces Ponemos Usamos Valor absoluto De x ¿De acuerdo? Ese es Valor absoluto De x Siempre Y tómenlo así Con valor absoluto De x Muy bien Vamos entonces Al siguiente Problemita Problema 3 Borramos por acá Y pasamos A la siguiente hoja Vamos a ver Que dice El problema 3 Vamos chicos A ver El problema 3 Dice así La bodega Vinos dulces Perú Inicialmente Habían 1800 barriles De vino Se venden 126 Por este factor Barriles Donde x Es la medida De un ángulo agudo Y 2 Coseno de x Es igual Seno de 810 Más 2 Seno de x Ahí es la cantidad De barriles De vinos sobrantes ¿Qué es lo que pasa chicos? Ocurre lo siguiente Que inicialmente Hay 1800 barriles Este es el total En el inicio En total Es 1800 barriles 1800 barriles De vino Se va a vender Una parte Esto es lo que se vende ¿De acuerdo? No sabemos exactamente Cuanto se vende Porque aquí está la expresión Esta expresión de aquí ¿De acuerdo? No sabemos cuánto se vende Ahí está la expresión Y dice ¿Qué cantidad De barriles Sobran? Y esto es lo que sobra Entonces Para encontrar Lo que se sobra Debemos de saber Cuánto se vende Así que Vamos a encontrar Cuántos barriles Se venden Entonces Vamos a encontrar Este valor Para encontrar Este valor Borramos por acá Borramos todo Ya que tenemos 126 Y tenemos 2 tercios Vamos a ver Cuánto es Secante al cuadro de X Más cosecante al cuadro de X Esto es lo que nos falta Encontrar Si encontramos Secante al cuadro de X Más cosecante al cuadro de X ¿De acuerdo? Entonces Ya sabemos cuánto se vende Y como sabemos cuánto se vende Podemos saber cuánto sobra Hay que encontrar esto ¿Y cómo podríamos encontrar Secante al cuadro de X Más cosecante al cuadro de X? Del dato Este es el dato del problema Y dice que 2 coseno de X Es igual Seno de 810 Más 2 seno de X ¿De acuerdo? Escribimos aquí Miren 2 coseno de X Es igual Seno de 810 Seno de 810 Más 2 seno de X Chicos Pero Este 810 Lo podemos escribir Como 720 Más 90 Así 2 coseno de X Es igual Seno De 720 Más 90 Porque esta suma es 810 Y más 2 seno de X ¿De acuerdo? Ese es del dato Ese es del dato Bueno Como hicimos la clase pasada Todo lo que es múltiplo De 360 Se cancela Se elimina Se va Se simplifica Y como 720 Es 360 por 2 Este se cancela Y nos queda Y nos queda simplemente El seno 90 El seno 90 Es 1 Más 2 Seno de X Es igual 2 coseno de X A ver Este sumando Que pasa a otro lado Con signo cambiado Y queda 2 coseno de X Menos 2 seno de X Es igual a 1 Vamos Lo pasa a otro lado Con signo cambiado Usted de aquí Checo Factoriza 2 Factoriza 2 Y ese 2 que está ahí Pasa a dividir Al otro lado Entonces Si factoriza 2 Que pasa a dividir Queda El coseno de X Menos El seno de X Es igual a 1 medio Vamos a llegar A esta expresión ¿De acuerdo? Entonces Del dato Digamos Tratando de ordenar Simplificar Llegamos A esta expresión Que el coseno de X Menos seno de X Es igual A 1 medio Así es que chicos Borramos toda esta partecita Y creo que aquí ya de frente Un pasito más Aquí tenemos Coseno de X Menos seno de X Es igual a 1 medio ¿De acuerdo? Recuerde que El ya se ha cancelado Seno 90 Que sale 1 El pasa a restar 2 pasa a dividir Por lo tanto Coseno de X Menos seno de X Es igual a 1 medio Excelente A ver Analicemos Un ratito Aquí ¿Qué debemos de hacer Con esta expresión Para llegar A esta expresión De acá? Parece que En principio Porque necesitamos Este valor A partir de aquí Parece que Este elevado Al cuadrado Entonces Vamos a elevar Al cuadrado A ver si eso funciona Si no funciona Nos puede ayudar En algo ¿De acuerdo? Porque aquí hay Exponente cuadrado Y aquí hay Exponente cuadrado Vamos a elevar Al cuadrado Entonces Aquí aparece Elevado al cuadrado Entonces Al elevar Al cuadrado Tenemos coseno de X Menos seno de X Al cuadrado Es un cuadrado El cuadrado El cuadrado El cuadrado El cuadrado El cuadrado El cuadrado Menos dos veces Primero por segundo Es igual a un cuarto De acuerdo Excelente chicos Pero usted sabe Muy bien Que seno del cuadrado De X Más coseno del cuadrado De X Es uno Seno del cuadrado De X Más coseno del cuadrado De X Es uno Así que este un cuarto Pasa a restar Menos un cuarto Y este menos dos Seno del coseno Pasa a otro lado Con signo cambiado Dos Seno de X Coseno de X Uno menos un cuarto Cuatro cuartos Menos un cuarto Es tres cuartos Tres cuartos Es igual Dos Seno de X Por el coseno de X Este dos Que está multiplicando Pasa a dividir Queda que tres octavos Es igual Seno de X Por el coseno de X Bueno pues Tenemos seno por coseno Eso ha resultado Seno por coseno Todavía no tenemos Lo que queremos Porque nosotros Aquí queremos Secante al cuadrado Y cosecante al cuadrado Todavía no lo tenemos Tenemos seno por coseno Nada más Pero Los podemos analizar Y podemos escribirlo De la siguiente manera Miren chicos Y eso es lo que aparece Aquí en esta fila Si lo elevamos A la menos uno O tomamos Sus recíprocas Entonces sería Ocho tercios Es igual Uno sobre seno de X Pero uno sobre seno de X Es cosecante de X Y sería Uno sobre coseno de X Uno sobre coseno de X Es secante En otras palabras Si lo elevamos A la menos uno A la izquierda A la menos uno A la derecha Nos va a quedar Ocho tercios Es igual Secante por cosecante Elévalo a la menos uno Y queda secante de X Por la cosecante de X Es ocho tercios Borramos 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 chicos Ahora sí Secante de X Por la cosecante de X Es ocho tercios Pero no queremos secante Por cosecante Queremos secante Al cuadrado Más la cosecante Al cuadrado Ah entonces Elevemos al cuadrado Lo elevamos Al cuadrado Chicos Al elevar Al cuadrado Al elevar Al cuadrado Ah bueno Aquí ya aparece De frente Un ratito Vamos a poner Una flechita Por acá Una flechita Al elevar Al cuadrado Queda secante Al cuadrado Por la cosecante Al cuadrado Secante Al cuadrado De X Por la cosecante Al cuadrado De X Es igual A elevar Al cuadrado Ocho por De 64 Novenos Excelente Y este Lo había dejado Como tarea Secante Al cuadrado De X Por la cosecante Al cuadrado De X Identidad trigonométrica Auxiliar Este producto Se cambia Por la suma De acuerdo Vengan la teoría Ese producto Lo cambiamos Por la suma Cámbielo Por la suma Entonces queda Secante De X Al cuadrado Más cosecante De X Al cuadrado Es igual 64 Novenos De ese producto Cambia la suma Identidad Trigonométrica Auxiliar Entonces chicos Ya tenemos Cuánto es esta suma Es 64 Novenos Entonces Cuánto es este Cuánto es esta expresión 126 Paréntesis Secante al cuadrado Más cosecante Al cuadrado 64 64 novenos 64 novenos 64 novenos Más dos tercios Más dos tercios Pero usted sabe Chicos Que aquí Al sumar Lo pueden multiplicar Por 3 abajo Por 3 arriba Por 3 abajo Por 3 arriba Para que se tenga Misma Mismo denominador Entonces queda 126 Paréntesis Sobre 9 Y queda 64 Y 3 por 2 es 6 6 más 64 6 más 64 Es 70 Entonces chicos Entre 9 Es 1 Pero un momento Entre 9 es mucho Vamos a sacar tercia ¿De acuerdo? Vamos a sacar tercia Un ratito Sacamos tercia Entre 3 Es 3 Entre 3 Es 42 ¿De acuerdo? Entre 3 Entre 3 Seguimos sacando tercia Tercia es 1 Y 42 Entre 3 Un ratito 42 Entre 3 3 por 1 Es 3 14 7 por 4 28 Lleva 2 7 por 1 7 más 2 Es 9 980 Entonces chicos 980 barriles Es lo que Se ha vendido ¿De acuerdo? Borramos esta partecita Borramos por acá Borramos por aquí Y Eso es lo que tenemos Sale 70 Novenos Y al reemplazar ¿De acuerdo? Tenemos que queda 980 barriles Eso es lo que se ha vendido Entonces si tenemos Que se ha vendido 980 barriles Y al inicio Ha habido 1800 barriles Entonces La diferencia Es lo que queda 1800 Menos 980 Por lo tanto Queda 820 barriles ¿De acuerdo chicos? Problema número 3 La respuesta La de De dado 820 barriles ¿De acuerdo? Un ratito Si no La bulla Voy a apagar el este Ahora si Si no Voy a por ahí Disculpen Ahora si Entonces Problema número 3 La respuesta La de De dado Respuesta De dado ¿De acuerdo? Borramos Borramos esta parte A ver Ya Un ratito Vayan mirando Voy a ver De que se trata Esa bullita Si no ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Si no Gracias. Gracias. Disculpen, chicos. Vamos a ver. A ver, ¿alguna duda avisarme? Me confirman, por favor. Si tienen alguna duda, me avisan. Vamos al siguiente problema. Problema cuatro, entonces. Vamos, vamos por más. Nada nos para. Puede haber algunas dificultades. Se presentan dificultades en el camino. Pero nada nos detiene a seguir estudiando, a seguir avanzando y a conseguir el objetivo. Vamos con el problema cuatro. ¿Qué dice el problema cuatro? Solución. Problema cuatro dice así. Simplifique la expresión. ¿De acuerdo? Uno menos secante al cuadrado por uno menos secante al cuadrado sobre tangente al cuadrado menos seno al cuadrado por la tangente al cuadrado menos coseno al cuadrado menos secante al cuadradito. Muy bien. Vamos a llamar esta expresión, chicos, B. Esta expresión la llamamos B. Ahí está. B es igual uno menos secante por uno menos cosecante sobre tangente al cuadrado menos seno al cuadrado de teta por cotangente al cuadrado menos coseno al cuadrado menos secante al cuadrado de teta. Muy bien, a ver, ¿qué hacemos aquí? Hay varias cosas. ¿De acuerdo? Un camino es... A ver, la idea es cancelar arriba y abajo. Entonces se debe factorizar ahí. La idea es factorizar. Vamos a factorizar. ¿De acuerdo? Vamos a hacer como dice PPT. Factorizamos. Miren, chicos, rápido. Uno menos secante al cuadrado de teta. Uno menos secante al cuadrado de teta. Factorizamos secante al cuadrado de teta. Sí. A ver, ¿y por qué secante al cuadrado de teta? ¿Y por qué aquí cosecante al cuadrado de teta? Viéndolo bien, chicos, acá hay un seno cuadrado y acá hay cosecante al cuadrado. Por ahí el seno cuadrado se puede factorizar o la cosecante al cuadrado. Y viéndolo acá bien, la secante y aquí es coseno. Entonces vamos a factorizar, chicos. ¿De acuerdo? Arriba y abajo. Vamos a ver qué queda. ¿De acuerdo? Arriba vamos a factorizar. Forzamos una factorización. Factorizaremos aquí secante al cuadrado de teta. Así es. Entonces vamos a factorizar secante al cuadrado de teta. De uno, si usted factoriza uno a uno, le factoriza secante al cuadrado de teta. Es decir, en otras palabras, a uno lo divide por secante al cuadrado de teta. ¿Qué queda? Si a uno lo divide por secante al cuadrado de teta, queda coseno al cuadrado de teta. Menos. Si a él lo divide por secante al cuadrado de teta, queda uno. Bueno, entonces podemos tener este producto. ¿De acuerdo? Que al distribuir efectivamente tenemos este resultado. Aquí también, chicos. Uno menos cosecante al cuadrado de teta. Uno menos cosecante al cuadrado de teta. Vamos a factorizar cosecante al cuadrado de teta. Cosecante al cuadrado de teta. Entonces, si factorizamos, es como dividir mentalmente. Uno sobre cosecante. Uno sobre cosecante es el seno. Y si factorizamos cosecante al cuadrado, queda menos uno. Excelente. Eso lo vamos a escribir arriba. Pero aquí algo más se puede factorizar. A ver. ¿Qué se puede factorizar de acá, por ejemplo? De aquí se puede factorizar. Excelente. A ver. Seno. Factoricemos seno al cuadrado de teta. Entonces, de tangente al cuadrado de teta, menos seno al cuadrado de teta. Factoricemos seno al cuadrado de teta. ¿Qué pasa si factorizamos seno al cuadrado de teta? Recuerde que tangente es seno sobre coseno. Seno ya queda factorizado. Sobre coseno queda uno sobre coseno y uno sobre coseno. Viene a ser la secante. Secante al cuadrado de teta, menos uno. Queda secante al cuadrado de teta, menos uno. Y, finalmente, de aquí. De aquí vamos a factorizar el coseno al cuadrado de teta. ¡Rápido, chicos! Cos. Cotangente al cuadrado de teta, menos coseno al cuadrado de teta. Factorizamos. Excelente. El coseno al cuadrado de teta. Recuerde que la cotangente es coseno sobre seno. Entonces, no queda uno sobre seno, uno sobre seno en la cosecante. Menos uno. Y, rápido, eso hay que reemplazarlo acá, urgente. Por lo tanto, en la siguiente fila, este lo dejamos tal como está. En la siguiente fila ya escribimos, miren. A ver, un ratito. Otro color mejor. Ahora sí. Este de aquí, que es uno menos secante, es este de acá. Este de aquí, uno menos cosecante, es cosecante al cuadrado de teta. Esta diferencia de cuadrados. Hemos factorizado aquí el seno, ¿no? Aquí queda secante. Ah, ya. Aquí hemos factorizado tangente. También este es otro camino, ¿de acuerdo? También este es otro camino. Si lo reemplazamos, cancelamos. También podemos reemplazarlo. A ver. También este es por otro camino, chicos. Pero aquí, según el PPT, habría que factorizar tangente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a factorizar tangente. Un ratito, borramos estos dos. Borramos estos dos. Entonces, vamos a factorizar tangente al cuadrado de teta. Tangente al cuadrado de teta. Si factorizamos tangente al cuadrado de teta, queda uno menos, factorizamos tangente al cuadrado de teta, ¿de acuerdo? Entonces, hay que dividirlo por tangente al cuadrado de teta. Y seno sobre tangente es la secante. Entonces, nos queda secante al cuadrado de teta, ¿de acuerdo? Porque al multiplicar, a ver, seno sobre coseno. Pero aún queda el coseno. Queda el coseno. ¿De acuerdo? Queda el coseno al cuadrado de teta. Porque al multiplicar, tienes el seno. Aquí también, chicos, urgente, factorizamos la cotangente al cuadrado de teta. Y al factorizar cotangente al cuadrado de teta, ¿qué queda? Uno menos, uno menos, cotangente, coseno, seno, seno al cuadrado de teta. Seno al cuadrado de teta. Entonces, chicos, aquí aparece esta expresión también. ¿De acuerdo? Ahora sí, cancelamos. 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 Miren, este factor con este factor, hay un signo menos. Este factor que está en el signo menos, ya menos por menos sale más. Y tangente por la cotangente es uno. Así que nos queda, miren lo que nos va a quedar. En la siguiente fila nos queda secante al cuadrado de teta por la cosecante al cuadrado de teta menos secante al cuadrado de teta. Factorice por aquí, por favor, secante al cuadrado de teta. Si factorice secante al cuadrado de teta, nos queda cosecante al cuadrado de teta menos uno. Chicos, y nosotros sabemos que uno más cotangente al cuadrado de teta es igual la cosecante al cuadrado de teta. Uno más cotangente al cuadrado de cosecante al cuadrado de teta. Si este factor pasa a otro lado a restar, queda la cotangente al cuadrado de teta es igual cosecante al cuadrado de teta menos uno. Entonces, cosecante al cuadrado de teta menos uno viene a ser la cotangente al cuadrado de teta. Aquí está. Y un ratito, borramos este de aquí. Ojo que recuerden, esta identidad que he borrado es porque es lo que le dejé como tarea de identidades trigonométricas pitagóricas. Y chicos, uno sobre secante al cuadrado de teta es uno sobre coseno al cuadrado de teta y la cotangente es coseno al cuadrado de teta sobre seno al cuadrado de teta. Cancelamos el coseno arriba, coseno abajo, nos queda uno sobre seno al cuadrado de teta que viene a ser la cosecante al cuadrado de teta. Problema número cuatro, la B de bueno. Cuatro, la B de bueno, pero claro, este digamos factorizar y un poquito difícil esa parte. Les dejo como tarea otra forma de solucionar es el siguiente. Otra forma de solucionar es que multiplicas arriba y abajo por el seno coseno. De acuerdo, pero sobre este camino está un poquito difícil, entonces le multiplicas arriba por el seno coseno y abajo por el seno coseno. Por el seno coseno aquí, arriba y abajo, creo que al cuadrado sería, sí, al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado. Y sale más sencillo, se simplifica, simplifica y por supuesto llegas a la misma respuesta. Problema número cuatro, la B de bueno. Cuatro, la B de bueno. Quizás el problema más operativo por la factorización. Sin ninguna duda, chicos, vamos al problema cinco. Cualquier duda por audio, por favor. Borramos y pasamos aquí al problema cinco. ¿Qué dice el problema cinco? Dice así. Atención. Ahora sí. Si seno de alfa más raíz cuadrada tangente de tres pi cuartos menos coseno de beta es igual dos veces coseno de pi tercio, determine tres menos seno de alfa más beta. Podríamos encontrar tres menos seno de alfa beta de la siguiente manera. O sea, L es igual tres menos seno de alfa más beta. Lo ideal es encontrar la suma alfa más beta. Pero otro camino que quizás por ahí pueda ser más sencillo para nosotros es tres menos. Excelente. Desarroche. Desarroche. Desarroche el seno de la suma de dos arcos. Seno del primero. Coseno del segundo. Más seno del segundo. Coseno del primero. Excelente. Entonces vamos a encontrar cuánto es seno de alfa. Cuánto es coseno de beta. Cuánto es seno de beta. Y cuánto es coseno de alfa. Y lo reemplazamos aquí. Y al reemplazarlo aquí ya tenemos entonces el valor de L. ¿De acuerdo? Creo que encontrando cada una de esas partes es más sencilla. Muy bien. Entonces analicemos. Y esto se analiza así, chicos. Esto sale rápido. Miren. ¿Qué cosa es el seno de alfa? Un número real. ¿Qué cosa es dos coseno de pi tercio? También es un número real. Por lo tanto, ¿qué cosa se está sumando? También es un número real. Número real más número real es un número real. Pero usted sabe, por su curso favorito de álgebra, que la raíz cuadrada de una expresión P de X es un número real si solamente si la cantidad subradicando lo que está dentro de la raíz es mayor o igual que cero. Si P de X es mayor o igual que cero. Entonces toda esta expresión es un número real si la cantidad subradicando es mayor o igual que cero. Y eso es lo que vamos a plantear aquí en la solución. Estamos poniendo aquí que la raíz... Ah, y un ratito. Un ratito. ¿Cuánto es tangente de tres pi cuartos? Tangente de tres pi cuartos. Ese tres pi cuartos lo puedes escribir como pi menos pi cuartos. Tangente de pi menos pi cuartos. Excelente. 180 menos un poquito está en el segundo cuadrante. Tangente en el segundo cuadrante tiene signo negativo. Cuando es 180 se repite la misma razón trigonométrica tangente de pi cuartos. Y tangente de 45 es uno por menos, sale menos uno. ¿De acuerdo? Entonces tangente de tres pi cuartos es menos uno. Entonces chicos, este tangente de tres pi cuartos es menos uno. Menos coseno de beta menos coseno de beta que tiene que ser un número real. Entonces borramos todo esto de aquí. Quedamos que la raíz cuadrada de menos uno menos coseno de beta tiene que ser un número real. ¿De acuerdo? Entonces para que sea un número real hemos indicado que la cantidad subradicando tiene que ser mayor o igual que cero. Esta cantidad subradicando tiene que ser mayor o igual que cero. Así que establecemos que menos uno menos coseno de beta es mayor o igual que cero. Chicos, ¿cómo terminamos? Mire, una flechita más. Este menos coseno de beta pasa a otro lado a sumarlo. Si pasa a otro lado a sumarlo, entonces menos uno mayor o igual que coseno de beta. Menos uno es mayor o igual que el coseno de beta. ¿Por qué? Pasa a otro lado a sumarlo. ¿De acuerdo? Pero nosotros sabemos que en el curso de trigonometría que el coseno de beta varía desde un mínimo hasta un máximo valor. ¿Quién es el mínimo valor? Menos uno. Sabemos que menos uno menor o igual que coseno de beta menor o igual que uno. Eso es lo que sabemos. Coseno de beta mayor o igual menos uno y menor o igual que uno. Bueno, siempre el coseno de beta es mayor o igual a menos uno. Siempre. ¿De acuerdo? Entonces eso ya es una parte teórica. Que el coseno de beta es mayor o igual a menos uno. Así es que aquí vamos a poner que el coseno de beta es mayor o igual a menos uno. Entonces, ¿coseno de beta es menor o igual a menos uno o mayor o igual a menos uno? Está entre ambos propiedad de sandwich. Si el coseno de beta es mayor o igual a menos uno y menor o igual a menos uno es porque el coseno de beta coincide con menos uno. Entonces se concluye que el coseno de beta es menos uno. Así que ya tenemos esta parte. Y nosotros vamos a utilizar, voy a borrar esto, esto, todo esto voy a borrar. Esto ya se sabe que hay que encontrar senos y cosenos de alfi de beta respectivamente. Nosotros vamos a utilizar esta identidad pitagórica. Que seno al cuadrado de beta más coseno al cuadrado de beta es igual a uno. Pero si el coseno al cuadrado de beta vale menos uno, reemplace menos uno al cuadrado, sale uno. Uno es igual a uno más el seno al cuadrado de beta. Entonces seno al cuadrado de beta toma el valor de cero. Y si seno al cuadrado de beta sale cero, entonces ¿cuánto vale seno de beta? No queda otra cosa que seno de beta sale cero. Así es que chicos, concluimos que seno de beta sale cero. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora falta encontrar el seno de alfa y el coseno de alfa. Borramos esto por aquí. Cualquier duda por audio chicos. Ahora, vamos a reemplazar aquí de nuevo. No tenemos otra opción. Vamos a reemplazar aquí de nuevo. Seno de alfa, aquí está. Seno de alfa. Más raíz cuadrada tangente de tres pi cuartos que sale menos uno. Más raíz cuadrada tangente de tres pi cuartos me sale menos uno. Y coseno de beta. Pero coseno de beta es menos uno. Menos uno con este menos se hace más. Más uno. Es igual a dos. Ciento ochenta entre tres es sesenta. Coseno de sesenta es un medio porque su cateto ahí es cinta y uno. Si potenusa dos, pues su cateto opuesto es raíz de tres. Un medio por dos. Un medio por dos. Un medio por dos sale uno. Entonces chicos, uno menos uno es cero. Y tenemos que seno de alfa más cero es igual a uno. Y como seno de alfa más cero es uno, no queda otra cosa que seno de alfa sea uno. Así es que chicos, de esta expresión que aquí ya le ponemos cero. Ah bueno, ya, a ver, a ver. Que esto ya lo ponemos cero. Es este cero de aquí. Seno de alfa más cero, más dos coseno de un medio que sale uno. Entonces eso resulta que el seno de alfa sale uno. Seno de alfa sale uno. Pero si el seno de alfa sale uno, borramos, borramos todo. Borramos todo. Esta parte nada más. Si el seno de alfa es uno, nosotros sabemos de esta identidad pitagórica. Que seno al cuadrado de alfa. Seno al cuadrado de alfa. Más el coseno al cuadrado de alfa sale uno. Pero ya que el seno de alfa sale uno, uno al cuadrado es uno. Más el coseno al cuadrado de alfa sale cero. Por lo tanto chicos, el coseno al cuadrado de alfa sale cero. Y por lo tanto, el coseno de alfa sale cero. Entonces concluimos que el coseno de alfa sale cero. Y listo. Vamos de frente a lo que nos pide. Bueno, a ver, vamos a encontrar esto primero. ¿Cuánto es seno de alfa más beta? ¿De acuerdo? Dice que ahí sale menos uno. Vamos a comprobarlo. Seno de alfa, uno. Coseno de beta, menos uno. Coseno de alfa, cero. Seno de beta, cero. Entonces, uno por menos uno, más cero por cero. Esa expresión es igual a menos uno. Eso es igual a menos uno. Excelente. Y tres menos menos uno. Tres menos menos uno. Tenemos que queda cuatro. Tres menos uno. Queda cuatro. Problema número cinco. La respuesta es la E. Cinco es la E. Sí, ha sido un problemita. Un poquito para analizar. Vamos entonces chicos a problema seis. Vamos a problema seis. Ya sabes si hay alguna duda por audio. Alguna duda por audio. Borramos aquí. A ver, ¿qué dice el problemita seis? Ya. En este tipo de ejercicios, lo que usted tiene que hacer es, mire, la utilidad semanal de una tienda tecnológica es tres cotangente de alfa menos gamma, mele de soles. Y tangente de alfa más beta, vale tres. Y cotangente de beta más gamma, cuatro tercios, hay la utilidad mensual. ¿Qué aparece ahí? Aparece como ángulos alfa menos gamma, alfa más beta, beta más gamma. Y aparece, puede aparecer tangente o cotangente. Cotangente, tangente, 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 cualquier, ellos dos están alternados. Puede ser tangente, cotangente, tangente, cotangente, intermezcado, o todos tangentes, o todos cotangentes. Entonces, cuando usted detecta ese problema, que todos aparecen tangentes, y aparece alfa menos gamma, beta más gamma, alfa más beta, etc. Los ángulos lo pone así, a un costadito en un ojo en blanco, ¿de acuerdo? Y se puede analizar ahí. Analiza y dice, ¿qué relación hay entre esos ángulos? ¿Qué combinación hay entre esos ángulos? Si usted resuelve eso, el problema se acabó. Bueno, ¿qué combinación hay entre los dos primeros? ¿Me sale el último? ¿La suma de los dos últimos me sale? Vamos a ver. ¿Cómo terminamos, chicos? Miren. La combinación es el siguiente. Que si restamos, el menos el, te sale el primero. Entonces, lo importante aquí es encontrar qué combinación hay entre esos tres pares de ángulos. Si restamos el primero, bueno, el intermedio con el final, va a quedar el primero. Entonces, eso es lo que hay que poner acá. Entonces, notamos que alfa menos gamma es igual alfa más beta menos beta más gamma. Eso es lo que notamos. ¿Por qué? Porque vamos a tomar tangente a la izquierda, tangente a la derecha. Profesor, pero acá dice cotangente. No, tú toma la tangente porque tú sabes dominar la tangente. Tangente dominas por acá. Tangente de alfa menos gamma. Y al otro lado, tangente de alfa más beta menos beta más gamma. Chicos, usted sabe cómo es tangente de diferencia de dos arcos. Tangente de alfa más beta menos tangente de beta más gamma. Abajo, uno más tangente de alfa más beta por la tangente de beta más gamma. Y eso es lo que... Y este es un ratito. Esta es la tangente de alfa menos gamma. Eso es lo que aparece aquí a continuación, chicos. Tangente de alfa menos gamma es tangente de alfa menos beta menos tangente de beta menos beta más gamma. Sobre uno más tangente de alfa menos beta por la tangente de beta más gamma. Reemplace, por favor. Reemplace, si usted conoce que la cotangente de beta más gamma es cuatro novenos. Entonces la tangente de beta más gamma es su recíproco. Su recíproco es nueve cuartos. Y la tangente de alfa más beta vale tres. Y la tangente de alfa más beta vale tres. Eso lo reemplace aquí. Tangente de alfa más beta vale tres. Y la tangente de beta más gamma que sale nueve cuartos. Opera, por favor. Yo sé que usted lo puede hacer. Opera aritméticamente y queda tres sobre treinta y uno. Vamos a ver qué queda en la siguiente fila. Queda así. Pero antes de eso. Cuando lo invierte. O sea, tangente de alfa menos gamma es tres sobre treinta y uno. Inviértelo. Al invertirlo queda cotangente. Cotangente de alfa menos gamma. Es igual treinta y un tercios. Aquí, chicos, este tres pasa a multiplicar. Por lo tanto, tres veces cotangente de alfa menos gamma es treinta y uno. Pero treinta y un que mil soles. Es decir, la utilidad semanal es treinta y un mil soles. Esta es la utilidad semanal. Treinta y un mil soles. Suponiendo que el mes tiene cuatro semanas. Hay que multiplicarle por cuatro. Para que sea la utilidad mensual la multiplica por cuatro. Treinta y uno por cuatro queda ciento veinticuatro mil soles. ¿De acuerdo? Esto ya está en miles de soles. Miles de soles. Esto es semanal. Por cuatro. Por cuatro doce. Ciento veinticuatro mil soles que también lo podemos escribir así. Problema número seis. La respuesta a la C de casa. Vamos a problema siete. Treinta segunditos nada más. Problema siete. Problema ocho también. Treinta segunditos. Cuando terminamos, chicos, problema siete. Aquí voy pasando el problema siete. Van a ver que es facilísimo el problema siete. Dice así. Edgar compró una camioneta a setenta mil soles. Después de un año la vendió a esta cantidad. ¿De acuerdo? ¿Cuánto dinero perdió Edgar en dicha venta? ¿Cuánto perdió? Entonces, si lo compró a setenta mil. ¿De acuerdo? Y lo ha vendido a esa cantidad. La diferencia es lo que ha perdido. Entonces, vamos a calcular cuánto lo ha vendido. Entonces, B de venta. Lo ha vendido cuarenta y ocho secante de ochenta. Seno de setenta menos coseno de cuarenta. Chicos, este setenta lo podríamos escribir como sesenta más diez. Este cuarenta lo podríamos escribir como treinta más diez. Es decir, un notable más diez y un notable más diez. A mí me refiero a un ángulo notable. Desarrolle, por favor, seno del primero. Seno de sesenta. Por el coseno de diez más seno de diez por el coseno de sesenta. Que sale un medio. Aquí desarrolle cos cos menos sen sen. Pero acá hay un menos. Este menos cambia de signo. Entonces, será menos cos sen. ¿De acuerdo? Más sen sen. Observamos que este sumando, con este sumando. Ah, un ratito. Era nuestro estudio. Que este sumando, con este sumando se cancela. Y queda un medio seno de diez más un medio seno de diez. Queda seno de diez. Y esta secante pasa a su corazón. La corazón de la secante es la cosecante. El complemento de ochenta es diez. ¿De acuerdo? Entonces, aquí queda el más el, que es seno de diez. Y pasa a su corazón. La corazón de la secante es la cosecante. El complemento de ochenta es diez. Y sabemos que este producto es uno. Seno de diez por la cosecante de diez. Sale uno. Uno por cuarenta y ocho es cuarenta y ocho. Entonces, lo ha vendido en cuarenta y ocho mil soles. Si le ha costado setenta mil soles y lo ha vendido en cuarenta y ocho mil soles. Ha perdido veintidós mil soles. Bueno, vamos, chicos. Y, bueno, esto ya lo voy a pasar. Ahí está. Treinta segunditos. La figura representa el terreno rectangular de Miguel destinado a la construcción de una casa. Si se cumple esta igualdad, hay el área de dicho terreno. Tenemos que encontrar el largo y el ancho. ¿De acuerdo? Pero el largo y el ancho está en términos de una constante K. Y K es la que aparece por acá. Por lo tanto, copiamos esta expresión aquí. Coseno de diecinueve menos re tres. Coseno de diecinueve es igual a seis K por el seno de once. Chicos, aquí, solamente el lado izquierdo, el lado derecho no. ¿De acuerdo? Lo multiplican por dos y lo dividen por dos. Un pequeño artificio. Multiplicamos por dos y dividimos por dos. Y si él es coseno, reconocemos que él también es coseno de sesenta. ¿De acuerdo? Como también pudo haberse el seno de treinta. Y si él es seno de diecinueve, él es seno de sesenta. ¿De acuerdo? Se reconoce que un medio es coseno de sesenta, re tres sobre el seno de sesenta. Cos, cos, menos, sen, sen. Cos, cos, menos, sen, sen. Claramente que esta es una suma del coseno. Coseno es la suma de los arcos. Ahí desarrolle cos, cos, menos, sen. Excelente. Y aquí podemos hacer algo más. Miren, chicos, ¿cuándo terminamos? Este seno puede pasar a su corazón. ¿Quién es la corazón del seno? La corazón del seno es el coseno. ¿Quién es el complemento de once? Once, a ver, veinte, setenta y nueve. Este seno pasa a su corazón de su complemento. Y miren, coseno de setenta y nueve. Y aquí también coseno de setenta y nueve. Así que cancelamos coseno de setenta y nueve por aquí. Coseno de setenta y nueve. Por lo tanto, seis K es igual a dos. Si seis K vale dos, es ahí pasa a dividir. Queda dos sextos. K vale un tercio. Como K vale un tercio, chicos, doce entre tres es cuatro. Más once, esto mide quince. Dos, a ver, un tercio. Seis entre tres es dos. Más nueve es once. Entonces tenemos quince por once. Quince por once. Quince por once, ciento sesenta y cinco metros cuadrados. Ese es el área del terreno. Chicos, gracias a todos. Sigan estudiando, sigan avanzando. Por aquí, nos vemos. La próxima clase, Dios mediante. Chau, chicos. Chau, chau. Ahí están las respuestas. Gracias.